El anuncio del traslado del centro de envejecimiento, un centro que tiene como objetivo servir de referencia a nivel nacional, ha creado malestar en Alicante. Mientras en Elche su alcalde, Carlos González, celebra este anuncio aquí en Alicante, el traslado del centro de envejecimiento, no ha sentado bien. El alcalde de la ciudad, Luis Barcala, exige explicaciones al presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, y califica de inadmisible agravio comparativo el traslado de este proyecto que fue anunciado para la capital en el año 2020. Según Barcala, Puig se implicó personalmente en el proyecto del centro de envejecimiento para Alicante cuando el 4 de febrero de 2020 se reunió con la consellera de Innovación, Carolina Pascual, y la directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, María Blasco. El primer edil recrimina al gobierno valenciano que vuelvan a faltar su palabra dejando a Alicante a la cola de la comunidad. Y es que esos incumplimientos sistemáticos se suman a los agravios comparativos en cuanto a las inversiones. Y la provincia de Alicante se queda a la cola en investigación, se queda a la cola en inversiones, y somos los últimos de la fila para el presidente Puig y para su tripartito. Así que no me queda más remedio que denunciar y defender los intereses de Alicante y de los alicantinos, y exigir explicaciones al presidente Puig. Diferente postura tiene el alcalde de Elche, Carlos González, que se muestra satisfecho con esta decisión y considera que es un cambio de ubicación que beneficiará a la provincia y a la comunidad, ya que se encuentra al lado del aeropuerto Alicante-Elche, que es una zona estratégica.